A pesar de que no soy de Belleville, soy de Armstrong, como decía recién Estrat, nativo en Armstrong, y estuve casi 10 años como sacerdote aquí en Belleville, aprendí a creerlos, aprendí a creer la ciudad de Belleville. Por eso constantemente cuando me llaman para actos de la policía, de los bomberos, de la municipalidad, de los colegios, trato de estar presente porque realmente me siento bien y me gusta. Por eso digo, es un agradecimiento muy grande, este reconocimiento, y un orgullo muy grande también el participar de este reconocimiento con personalidades como las que estuvieron pasando hasta ahora y las que van a terminar de pasar. Que hay un común denominador, nadie buscó nada de esto. Es solamente un reconocimiento que hace la sociedad, y en este caso Canal 2, al esfuerzo. Todos los casos que ustedes han ido escuchando, fue con mucho esfuerzo, mucho esfuerzo, con mucha humildad, con mucho cariño y amor a lo que se hacía, y con una meta fija en lo que se quería llegar. Y así lo ha hecho Fessler, lo ha hecho Leo, tantas personas como reciben la mamá que vino para recibir ese premio de su hijo, que yo creo que uno haciendo un poquito de historia personal, vemos cuántas cosas han pasado, pero sin embargo no se bajó los brazos, la misma comunidad de Belville fue pechando y ayudando y teniendo una mano para que fuera posible. Y yo creo que eso es lo que tenemos que rescatar. Creo que el reconocimiento que se hace a todo esto es el reconocimiento del esfuerzo. En ningún momento yo quise ser bombero, fui a un acto en Roca, invitaron para ser bombero, me pareció algo bueno para poder ejercer mi sacerdocio dentro de esta institución tan extraordinaria, y bueno, fui bombero, cuando pasé a Belville también me recibieron en la Sociedad de Bomberos Voluntarios, trabajé con ellos, y ahora bueno, en el traslado estoy trabajando en Marcos Juárez. Y con la policía también empezó exactamente igual, me llamaron para actos, empezaron a ir para hacer charlas y demás, y bueno, surgió esto de que salieron los capellanes de la Policía de la Provincia de Córdoba, y bueno, también fui nombrado capellán para trabajar también con esta otra institución que también es extraordinaria, con mucho esfuerzo, y que yo creo que necesitan tanto una como la otra, lo que es la vida espiritual o la presencia de Dios en la vida del bombero y del policía por la función que ejercen. Puedo repetir, agradecerles eternamente por este reconocimiento, yo creo que si nos preguntamos a todos, yo creo que ninguno merecemos nada, porque no lo hacemos para esto, sino que lo hacemos por amor a lo que uno o cada uno eligió en su vida, que es la profesión o es este servicio para los demás. Puedo agradecerles a Canal 2, a Francisco y a Perafán que me han acompañado, a Juan Pablo Quirinali, a la institución de gobierno voluntario, a Nelson que también hemos compartido muchos actos juntos durante todo este tiempo, junto con Carmen, y agradecerle a toda la comunidad, a las instituciones, colegios, todo, que siempre ha estado presente y sigue estando presente, dentro de mis tiempos sigo viniendo porque realmente amo a Belville, amo mucho a Belville. Y gracias por este reconocimiento y que Dios los bendiga mucho. El tributo al compromiso también premió la gran trayectoria del goleador de la Liga Universitaria de Quito, Ecuador, Hernán Barcos. Ante nada agradecer, obviamente un tributo como este no se tiene todos los días, y hay muchísima gente, como dijo anteriormente en Belville, que se merece cosas como estas y estar entre uno de ellos es un orgullo para mí. Siempre me acuerdo de Belville, obviamente, el pueblo de donde nací, donde la peleamos tanto, agradecer a todo aquel que siempre me apoya en esta carrera que no es fácil, pero es linda. Agradecer a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, a mi vieja, a mis hermanos que han ido a Paraguay, a Ecuador, a Chile, a ver la final de la Sudamericana, a la cuarta de final, y han ido a todos los países que he jugado, con un gran esfuerzo, agradecerles a ellos, y bueno, gracias también a todos ustedes por siempre contar, por siempre apoyarme, leo en el Facebook, en todas esas cosas, gente que por ahí yo no sé quién es y está apoyándome en mi carrera, así que gracias a todos ustedes y también felicitar a Botazo. Yo, gracias a Dios, puedo ser un deportista profesional, pero valoro muchísimo lo tuyo, que como decís vos, por ahí no tenés la posibilidad económica, pero con el amor que vos haces ciclismo, yo hago el fútbol, y tenés toda la razón en el mundo, que no es solamente por lo económico, sino por el amor que tiene cada uno a esto. Gracias. Aplausos. En otro tramo de la entrega fue distinguida la docente de Sintra, directora del CBU Rural de Chilibroste, profesora Liliana Stupa, quien tiempo atrás recibió el título de maestra ilustre 2011, galardón otorgado por el Ministerio de Educación de la Nación. Y, en primer lugar, quiero agradecer enormemente al canal que ha tenido esta amabilidad con estas pequeñas poblaciones que a veces, bueno, no son tan reconocidas. Yo vivo en Sintra, nací en Sintra, me crié en Sintra, estudié aquí en Belville, me recibí profesora para la enseñanza primaria aquí, y, bueno, por estas cuestiones de la vida, volví a mi pueblo y hace más de 30 años que soy docente. Primero como docente rural, y después, por aquellas cuestiones de la vida, tomé la conducción de la dirección del IPEN 324, José Manuel Estrada de Sintra, y el año pasado me designaron como directora del Servicio Rural Chilibroste. La distinción que yo recibí este año en San Juan, representando a todos los docentes de la provincia de Córdoba, porque dije que, bueno, desde un primer momento, yo era una representante de todos los docentes de esta provincia, porque sé que, como yo, hay muchísimos, pero muchísimos docentes que hacen muchísimo sacrificio en muchas cosas, y que a veces no se conocen o no llegan a ser reconocidas. Y como todos los que pasaron anteriormente, quiero expresar lo mismo. Yo no busqué este premio, realmente cuando me llegó me invadió la satisfacción, la alegría, y bueno, fue un honor muy grande. Pero trabajé 30 años por los alumnos y sin jamás pensar que algún día me darían un reconocimiento. Este reconocimiento fue más por Chilibroste, creo, por este servicio rural, que por Sintra, porque en realidad cuando yo lo tomo tenía muchas carencias. Y el 2010 fue un año por el cual hemos trabajado para mejorar fundamentalmente las condiciones edilicias de esta escuela, porque en realidad estos chicos que viven en el colegio de lunes a viernes, porque es una escuela con albergue, se merecían vivir dignamente. Bueno, este año hemos tenido la suerte de incrementar hasta el sexto año por una transformación educativa que implementó el gobierno de la provincia de Córdoba, y tenemos ya una matrícula de 64 alumnos. Cuando la tomé teníamos 30 alumnos. Bueno, también quiero decir que debo agradecer enormemente a mi familia, porque ellos son un pilar fundamental. Sin ellos yo no podría hacer todo lo que hago. A mis padres, que tengo la suerte de tenerlos. Y al grupo de gente que me acompaña todos los días en mi tarea. Ser docente en esta época todos sabemos que no es fácil. Hoy se privilegia el tener sobre el ser, y eso cuesta. Hay valores que decimos permanentemente que se han cambiado, pero sigo apostando que la educación puede cambiar muchas mentes, y puede cambiar la vida de mucha gente, pero tenemos que trabajar y trabajar con vocación. Si no lo hacemos con vocación, nuestra tarea a veces se torna no solo difícil, sino que se torna a veces siendo un camino difícil de transitar. Bueno, no quiero robarles más tiempo, quiero agradecer nuevamente esta distinción, porque no soy de Belleville, pero bueno, me siento parte de esta comunidad porque estudié acá en Belleville. Muchas gracias, y gracias a todos. Un momento particularmente emocionante se vivió cuando fue reconocida Teresa Lazo por su extraordinaria obra solidaria en el comedor para niños de Campo de Mayo. Bueno, primero de todo, quiero decirle buenas noches a toda la gente, y bueno, agradecer de todo corazón a Canal 2 por reconocer mi trabajo día a día. Así que le agradezco de todo corazón y muchas gracias por recibir este presente, que para mí es un orgullo. La entrega se cerró con el tributo al compromiso al destacado académico doctor Alejandro Gropo, recientemente designado decano de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Católica de Córdoba. Muchas gracias al canal por este reconocimiento, la verdad que inesperado y no buscado, como decía el padre recién. Bueno, quiero agradecer y reconocer este, que creo yo, indesmedido reconocimiento, se lo dedico a mi señora, a mis hijos, que son los que les quito tiempo para desarrollar mi tarea profesional. En realidad, yo lo que he hecho es, por merecer estos, entre comillas, es hacer mi tarea de manera profesional y honesta, algo que aprendí de mi viejo. Y bueno, muchas gracias por todo. Nada más. Gracias.